Gracias, mi gente, por seguir en sintonía. Desde el pasado seis de este mes se han vivido tantas cosas en el ámbito de la política. Este domingo pasado empezó el reperpero fuerte, vamos a decir el revolú, como dicen en el buen dominicano, donde Leonel empezó a decirle su cuantas cositas públicamente, llegó hasta tuvo el valor hasta de renunciar, pero también Danilo no se quedó callado. Y no estoy sola, hoy tengo un invitado que nos va a decir todo lo que está pasando con este terremoto en el PLD. Eres nada más y nada menos que el ingeniero Osiri, el bocón. Eso. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, muchachas. Buenas tardes, ¿cómo es a usted? ¿Cómo se siente? A ti va a ver que hace temblar la tierra un día de esto, muchacha. Pero que sea fuerte. Bueno, mi niña, porque tú sepas, tú sabes lo que es un terremoto, ¿verdad? Pero cuando un terremoto pasa, arrasa con todo. Oh, pero claro que sí, un terremoto es un movimiento telúdico, tú sabes que rompe, rompe la tierra, rompe la tierra y tú sabes, derrumba todo. Entonces usted entiende que el PLD está derrumbado. Ay, mi hija, déjame decirte, mira, la dos capas tectónicas, la dos capas tectónicas del partido, la placa sur y la este, tuvieron un empuje, un empuje donde friccionaron y rompieron y se partió en dos. Oh, santo. Entonces usted entiende que a través de este terremoto donde las placas tectónicas, tectónicas, no vuelven jamás a reestructurarse. Lo que pasa es que el hipocentro. Enfócame aquí, señor director, porque yo quiero que tú me enfoques al ingeniero. Mira, el hipocentro del temblor fue muy profundo, a cinco kilómetros de profundidad y difícilmente, mira lo que pasó en México, mira lo que pasó en Haití, mira lo que pasó con Balaguer, mira lo que pasó en el PRD. Esas dos placas tectónicas chocaron y el hipocentro tembló, hizo que temblara y se derrumbara y se dividió en dos. Entonces ya que, ya que esas dos placas hicieron que se divide en dos, usted quiere dejar dicho que el terremoto del domingo fue más fuerte que el que pasó. Y tú no viste esas ondas, esas ondas telúdicas que han dividido este partido, con este gran terremoto, este gran sismo. Es difícil que la placa tectónica de Lionel vuelva a juntarse con la placa tectónica de Danilo. Porque recuérdate que ahora viene un penco ciclón llamado González, que no, Gonzalo, que no va a dejar ni una matica para. Usted como ingeniero y persona geóloga entiende de que el significado de penco es el nombre que va acorde con esa Pues el ciclón más grande que tú puedes haber visto, categoría ocho, viene con un tojo. El penco categoría ocho. Con un tojo. Así que, toda esa matica de todos esos partiditos se fueron a pique porque cuando ese ciclón, ese penco ciclón de Gonzalo, mira, no va a haber nada que buscar, muchachas. Yo quiero hacer una pregunta, ingeniero. Bueno, según usted pudo ver, vamos a decir, la brisita del ciclón de, vamos, que pasó anoche. No fue muy, muy, muy grande, pero según usted pudo ver esa brisita, entiende que fue algo personal, fue un desahogo personal. ¿El ciclón de anoche? El ciclón de anoche. Bueno, mira, mira, ese fue un ciclón que a todo el mundo dejó sorprendido. A todo el mundo dejó sorprendido porque ¿quién se imaginaba que ese ciclón iba a entrar? Y a esa hora, como a las cinco, las seis, ¿verdad? Diablo. Y lo viento que trajo ese ciclón y que se llevó, porque no fue que tanto que trajo, lo que se llevó ese ciclón. Ahí se llevó a Calderón. Ahí se llevó a cuatro diplomáticos. Ay, mi hija, ese ciclón si se llevó, ay, Dios santo. Bueno, ya que, ya que el ciclón mayor, según tengo algunas informaciones, ya tiene 17 mil miembros que ha arrasado. Ay, Dios mío. Yo creo que, si eso es iniciando. ¿Usted entiende que de aquí a dos meses pueden quedar poca vivienda en el penco de Gonzalo? Mira lo que te voy a decir, muchacha. Tú sabes que los temblores de tierra y más de tantos grados de latitud. Mira, vienen las réplicas. Así que tú es que quedó medio parado, que se ajuste bien y se agarre de un aire o de una pared, porque vienen las réplicas. Te digo con eso. Ya, para finalizar. Viene otro terremoto grande. 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 ¿Entiende usted ahí que los muebles, las sillas, todo es para afuera que van entonces? Bueno, no se sabe si para afuera que van o para adentro que van, pues yo me voy porque todo se está poniendo bueno. Bueno, mi gente, creo que viene un penco ciclón por ahí. Yo no lo voy a resistir. No te muevas, que el programa espectacular regresa en un minuto. Esperamos.